Elementos de la Policía Estatal en coordinación con la Policía Vial rescataron en los valles centrales de Oaxaca a 55 migrantes centroamericanos que viajaban en la caja de una camioneta de 3 toneladas. El aseguramiento ocurrió en el municipio de Villa de Mitla, cuando la camioneta fue interceptada por los elementos que realizaban recorridos de vigilancia. Las autoridades informaron que entre los indocumentados hay menores de edad. Los migrantes indocumentados fueron trasladados a las oficinas del Palacio Municipal de Mitla donde se les brindó agua y atención médica. Posteriormente fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional del Migrante que se encargará de la deportación. Por estos hechos dos personas fueron detenidas y serán investigadas por el delito de tráfico de personas. Cerca de 1.800 familias migrantes fueron separadas en la frontera entre EU y México. Cerca de 1.800 familias migrantes fueron separadas en la frontera entre México y Estados Unidos desde octubre de 2016 hasta febrero de este año, según un alto funcionario del gobierno, desde que el presidente Donald Trump implementó políticas más estrictas en la frontera. Las cifras son la primera divulgación completa del gobierno sobre cuántas familias se han visto afectadas por las nuevas políticas. Antes, las únicas cifras proporcionadas por funcionarios federales sobre separaciones familiares cubrían un único período de dos semanas en mayo. El funcionario, que aceptó hablar bajo condición de anonimato, dijo que no podía proporcionar estadísticas actualizadas pero reconoció que el número de separaciones había aumentado dramáticamente en las últimas semanas, en gran parte debido a las políticas del gobierno. En mayo, el fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions anunció una política de «tolerancia cero», por la que todos los detenidos que ingresen ilegalmente a Estados Unidos serán acusados penalmente, lo que generalmente lleva a que los niños sean separados de sus padres. También puedes leer «Auxilian a migrantes por clima extremo en México» con información de corresponsales MAP.